Asesinos, 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 asesinos El primer turno de la secundaria general número 7 parecía terminar de manera tranquila aun cuando había una persona que controlaba el acceso y salida de los alumnos y demás personal a la institución Sin embargo, afuera de la escuela ya se acumulaban varias personas sobre todo jóvenes estudiantes del CBT-119 y de la misma secundaria así como vecinos que conocían a Héctor Alejandro Méndez Ramírez quien falleció hoy en la madrugada a causa de lesiones provocadas por bullying Desde ayer, por medio de las redes sociales, se convocó a esta manifestación que tendría lugar frente a la secundaria 7 a la 1.10 de la tarde Los padres de familia opinaban sobre sus razones para sumarse a la manifestación y sobre la problemática que existe en la secundaria debido al comportamiento de los alumnos Si se da, es como que se den pleitos a los alumnos Ay, sí, mi hija, eso es de todos los días Es común los clientes, se dirán que aquí no hacen nada al respeto Mira, a los principios ellos lo deben de formar y es todo lo contrario Los alumnos se llevan con ellos, no hay respeto ni hacia los maestros Ahora dime, ¿cómo vienen vestidos los alumnos? Con los pantalones doblados hacia arriba ¿Tú crees que eso es un buen alumno? Eso no es un buen alumno Un alumno bien formado, trae sus zapatos bien boleados sus calcetones blancos y su uniforme bien portado Bueno, eso es lo que me viene a pensar Fue así como pasada la una de la tarde se inició la protesta con una manta y unas cuantas cartulinas que exigían justicia para Héctor solo por unas cuantas jóvenes a las que se les fueron sumando alumnos de la institución del CBT 119 y padres de familia de alumnos y exalumnos de la secundaria Contra los maestros todo el peso de la ley Sabemos que a lo mejor fue un juego de alumnos pero de juegos así no se vale Estamos cansados de comerciales en la televisión Basta del bullying Pudo haber sido mi sobrino Pudo haber sido nuestro hijo, nuestro hermano Mientras tanto, los maestros se encontraban dentro de las instalaciones sin dar explicaciones, alejados de las rejas Al no obtener respuesta por la puerta principal se optó por dar la vuelta e intentar por la puerta trasera Al ver que esta se encontraba cerrada fue forzada para tener acceso con los maestros Eran aproximadamente la 1.25 de la tarde y los jóvenes se mantenían al margen hasta que una lluvia de piedras fue propinada hacia el interior de la institución Después de un momento se citó a rueda de prensa por Armando Sotoábalos de la Subdirección Jurídica en la Biblioteca de la Secundaria motivo que animó a los manifestantes a entrar hasta el lugar y empujar la puerta del recinto hasta accesar para que sus quejas fueran escuchadas entre llantos Solo un grupo pudo entrar mientras los demás se quedaron alrededor situados en las ventanas desde donde continuaron con los gritos de protesta por lo que los maestros pidieron apoyo a las autoridades Son lamentables los hechos que han pasado al interior de este centro de trabajo pero queremos decirles que la Secretaría de Educación en Tamaulipas ya está tomando cartas en el asunto En cuanto a la situación de la maestra que se encontraba frente a grupo en el momento en el que ocurrieron los hechos y de los alumnos involucrados Soto Ábalos dijo lo siguiente En estos momentos que llegaron ustedes estábamos procediendo a investigarla pero tuvimos que salir a atenderlos ustedes Señor, se habla de que la maestra que no está titulada es una alumna de sexto semestre de la normal superior y que está cubriendo ahora que la mamá le... ¿Esto es cierto? Precisamente eso que usted alude es parte de la investigación que se está llevando a cabo porque recuerden que para las personas que trabajen en la Secretaría deben tener un título o estar preparadas profesionalmente Se está viendo ese aspecto En caso de que no se cree que no se cree que no se cree en una fuente de manera En un momento dado si la maestra no cumplía los requisitos que señala la Secretaría para ser integrante o trabajador en un momento dado se le va a aplicar la sanción correspondiente ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción? En un momento dado sería inhabilitarla o destituirla de su grupo La sanción en un momento dado de señalar si hay una responsabilidad penal de los menores o no no le corresponde a la Secretaría ¿A quién le corresponde propiamente? A la autoridad judicial en un momento dado Tenemos entendido que hay interpuesta una denuncia Hasta ahorita no sabemos cuál es el curso de la denuncia pero en cuanto a los menores sí tenemos una ley una ley para saber qué aplicar en un momento dado de castigo por la incidencia que sucedió Mientras tanto aproximadamente a las 2 de la tarde afuera empezaron a llegar los elementos de seguridad lo que causó que las instalaciones fueran desalojadas sin embargo en la banqueta de la calle principal continuó la manifestación para Expreso TV Ana Hernández y Ángel García itä y Ángel García perdón Parki ki ¡Gracias!